Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital. Hoy vuelvo a hablar de hardware. No penséis que me he dedicado al activismo social únicamente, pero ya sabéis que me ha dado por volver al asunto de los terminales chinos, los terminales asiáticos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aparentemente un Note 3 o un Note 2 con el botón clásico de Samsung, una pantalla de 5,7 pulgadas, con el efecto de imitación piel en el color blanco, también con la funda tipo Smart Cover o como se llame la funda de Samsung con fundita. Solo que se trata del modelo Elephone T8, uno de los primeros modelos de 8 núcleos que llegan al mercado con 2 GB de RAM, nada más y nada menos, con una potencia sobrada, es un doble SIM, tiene GPS, tiene todo lo que hay que tener, va muy 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 fino, es un equipo. Aquí lo tenéis con, le he puesto el launcher de Miui. La sensibilidad de la pantalla me parece increíble, creo que va realmente bien, que es preciso, para mí es muy importante escribir con él, escribir rápido con él. Las aplicaciones van muy fluidas. Yo lo tengo en un modo ahorro de energía, porque puedes ponerle el modo de dale caña a Manolo y el modo dale caña a Manolo es que se use los 8 núcleos, que vaya a tope, se calienta más, la batería dura menos. Entonces yo lo tengo en un modo ahorro de energía para que me dure más. ¿Cómo vamos de batería? Pues mirad, vamos a entrar en ajustes. Este, la verdad es que el tema de los temas de Miui es una cosa que me encanta. Y dentro de batería, aquí podéis ver que el equipo está a un 29% de batería, con 14 horas de uso. Y lo que es uso de pantalla, pues, 2 horas 4 minutos. 2 horas 4 minutos de pantalla y 14 horas y un 29% de batería. Todavía no le he hecho lo que sería un calibrado de batería decente, porque está en su tercer o cuarto ciclo de carga. Y de momento, lo que sí estoy notando es que cuando le queda un 10% de batería, ese 10% es bastante largo. Es decir, ese 10% no empieza a bajar rápidamente. Cosas negativas de él. Pues mirad, cosas negativas de él es que, para mí la principal, es que no tiene brújula. Uno de los problemas, entre comillas, de los terminales asiáticos, es que el GPS, como que viene configurado para la zona de Asia, tarda mucho y no es preciso. Esto ocurre con algunos modelos asiáticos y se soluciona configurándolo adecuadamente. Este no es el caso, aunque es un terminal que he comprado en espemal.com No, no, perdón. Este lo he comprado en Pandawill. Creo que es el primer equipo que compro en Pandawill. Pues, te localiza muy rápido y con mucha precisión. Entonces, el GPS va muy bien, pero no tiene brújula. Es decir, esa punta de flecha que te orienta dónde estás y qué tan útil es, no lo tiene. Para mí, eso es muy importante. Para otras personas, quizás no. No lo tiene, además. Te metes en Antutu y no lo tiene. Por cierto, en Antutu está... Si queréis echarle un vistazo... La verdad es que está dando en Antutu unos... Una puntuación bastante alta. Bueno, ya sabéis que esto es relativo, es bastante relativo. Está dando 27.000 puntos en Antutu. Si lo comparas en un ranking, pues estaría a la altura de un Galaxy S4, teóricamente, de un Xiaomi Mi 2S, que los Xiaomi es que son potentes de narices, o de un Note 2. El equipo, pues el equipo es un procesador MTK6592. Es el de 8 núcleos. Tiene una cámara de 13 megapíxeles, una cámara frontal de 13 megapíxeles... Perdón, trasera de 13 megapíxeles y frontal de 5. La cámara es normal. Los terminales asiáticos no destacan por una gran cámara. Pero en este caso, este es de los terminales asiáticos que tiene una cámara superior a la media. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en condiciones de poca luz, pues se ve regular, mirad mi cuenta de Instagram, mirad mi canal de YouTube, el de Vidas en Red, Converso 73, donde podréis ver, pues bueno, que en condiciones de poca luz está bien, pero no es la mejor cámara. Yo, que uso en el día a día un Galaxy, un iPhone 5S, pues para mí la comparación es más que evidente. La gráfica es lo que también está normalita. La gráfica es una Mali 450 MP. Esta es una gráfica de hace un año y medio, dos años. Con los 2 GB de RAM y los 8 núcleos, el desempeño en juegos es muy bueno. Si bien es cierto que yo no le he metido todos los juegos. He puesto algunos, que básicamente tengo dos juegos instalados, que es Ingress, que tampoco es un juego que tire mucho, y luego uno de esquí que le vi al giscologista, que en fin, bueno, pues no está mal, ¿no? Tiene expansión vía tarjeta microSD. Y, ¿qué más podemos comentar? Pues sí, el procesador aquí de una frecuencia de 728 1,6 GHz. La resolución 1080 x 1920, que la verdad es que es una resolución bastante potente. Y el sensor de luminosidad es una cosa que también he notado que no me convence del todo. ¿Por qué? Porque aunque funciona, las transiciones de luminosidad son un poco bruscas. Es decir, puedes notar como de manera brusca baja o sube la luz. La pantalla es muy brillante. Se ve bien a plena luz del día. Se ve muy bien. Las películas se ven con una calidad fantástica. Aquí estoy viendo una de las pelis que estoy viendo. La verdad es que el launcher de MIUI se nota que tira lo suyo. No, vamos. Entonces estoy por dejarlo, aunque me gusta mucho, pero estoy por dejarlo y... Aquí tengo mil aplicaciones abiertas, ¿eh? Por cierto, lo que he dicho de la batería... Yo no soy un tío que ande escatimando batería. Es decir, el 30% que me queda ahora, con las 14 horas, con las 2 horas de pantalla, es con todo encendido. 3G, Wi-Fi, GPS... Toda la serie funcionando. Me encanta la pantalla, pues, bueno, como sustituto para leer, sobre todo para leer, que es lo que más uso, y para ver pelis, ¿no? Y también para escuchar música. Aquí tenéis la peli de Los Idus de marzo. Buen altavoz. Y una excelente imagen. Sí. La pantalla se ve de lujo. Pero bien. Pero bien, bien, bien. El tamaño me ha hecho reconciliarme con el tamaño. Estos son casi 6 pulgadas. Son unas 5,7, 5,6 pulgadas. Y claro, lo estoy usando ahora mismo como sustituto del Nexus 7. Ya sabéis que estoy encantado, feliz, con mi Nexus 7. No quiero otro. Vendí mi Samsung Galaxy Note 8 por el Nexus 7. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto es mucho más manejable que Leo. Mucho mejor. Y bueno, estoy probándolo. Mi intención es venderlo dentro de poco. Si a alguno le interesa, que se ponga en contacto conmigo. Me he planteado decir, bueno, pues, oye, voy a por el Note 3. Que todo el mundo me ha hablado muy bien, lo pruebo y tal. Pero ¿qué ocurre? Que para lo que yo uso esto, para lo que yo uso el Elephone P8, me sobra. Estoy muy satisfecho. Y además tiene doble SIM. Cosa que para mí es muy importante. Pues puedo tener una SIM de trabajo, puedo tener una SIM secundaria. Puedo tenerlo todo. La señal Wi-Fi, la señal 3G, fabuloso. Muy, muy rápido. Muy, muy rápido. ¿Y qué más? Pues el tema de los botones... Estos ya son los comentarios chorras, pero voy a hacer uno. No me gusta que los botones estén aquí. Están aquí subida y bajada de volumen y aquí encendido y apagado. Puedes hacer capturas de pantalla con subida de volumen y el botón de Power. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Pues que es un terminal excelente. Son unos 220 euros más o menos. 260 dólares su precio de mercado. No es un terminal de los baratunos. Es un terminal de los asiáticos potentes. Qué bueno que estén sacando terminales de calidad. Y habiendo equipos como este, uno se plantea por qué gastarte tres veces más en un equipo que quizá no te vaya a servir tanto. A ver, la pregunta es, ¿vale la pena un Note? Pues depende. Ahora mismo, ¿un Note vale la pena si te vas a comprar el modelo anterior? Es decir, un Note 2 te va a dar un servicio fantástico y un precio mejor. Ahora, un Note nuevo, que ya está en los 500 euros, lo puedes encontrar por 500 euros nuevo. No hablo del mercado de segunda mano. Te va a dar una mejor cámara. Alguno dirá, ¿y eso? Sí, una mejor cámara. El audio es muy bueno. Luego grabaré un podcast con él. La verdad es que el audio, la grabación de audio, me gusta. Y de verdad, yo lo pienso, ¿no? Pienso en mi caso, tendría el Note por la cámara. Si lo tuviera como único dispositivo, quizá tendría el Note por la cámara. Y el Stylus quizá lo usaría, pero no tanto. La experiencia de uso es muy buena. Abrirlo, encenderlo, cambiar de aplicación, pasar de una aplicación a otra. Yo no hago reseteos de memoria. Yo lo tengo todo encendido, derrochando la feria, girando y las luces encendidas. Y, pues, muy bien. Mirad lo bien que va. Bueno, recordad que lo tengo todo a tope. Aquí tengo TuneIn Radio. TuneIn Radio, pues, con todo lo que hay aquí. El volumen es alto. Y eso sí, pues, se atura un poquitín. Aquí es donde tiene el altavoz. Que no es muy grande. Aquí tenemos Twitter. Bueno, TuneIn no es una aplicación que vaya tampoco excesivamente cargante. Y, bueno, si os interesa, pues en PandaWin lo tenéis. Y creo que en Spemal no lo tenían. Me interesa mucho probar la gama Nubia. Que el otro día los amigos de Passion Geek lo comentaron. Y hicieron muy buenos comentarios. La gama Nubia está entrando en la lucha de los tres primeros. En los Meizu, Xiaomi. Pues ahí quiere meterse. Y que el amigo Josué de tal, pues, también ha hablado muy bien. ¿Qué tal la experiencia con PandaWin? PandaWin es buena. PandaWin es una empresa al estilo de Spemal que cuida mucho con el cliente. Hace el envío rápido. El embalaje es el correcto. El único problema que he tenido con ellos es que yo pedí por mensajería. Y me dijeron que la mensajería no estaba disponible para mi modelo. Que me lo mandaban por correo postal alemán. Mucho más barato. Me hicieron la devolución. Me hicieron la devolución a mi cuenta de Paypal. Y el equipo me tardó 15 días en llegar. Me pilló con el año nuevo chino. Que el año nuevo chino los chinos se pegan una semana de vacaciones. Pobrecillos, ¿no? Bastante trabajan ya. Pero fueron enormemente eficientes. Además, se pusieron en contacto conmigo por correo electrónico. Oye, mira, pasa esto. ¿Qué quieres hacer? Se lo dije. Me respondieron rápido. Me dieron las gracias. Así que, muy buena atención. Esto le pone las cosas difíciles a los vendedores españoles. Por lo demás, pues bueno. Lo estoy usando. Llevo apenas 5 días. Seguiré usándolo. Y bueno. Mirad mi canal de YouTube. Mirad mi canal. Mi cuenta de Instagram. Converso72. Y ahí encontraréis más fotos que voy haciendo. Muy recomendable. Y ahora mismo, tal como están las cosas. En el mundillo de la tecnología. Donde no se está innovando mucho. Como se ha visto en el Mobile World Congress. No hay una cosa que digas tú. Esto es fantástico. Pues creo que son los terminales más interesantes por precio. Un saludo, amigos. Y... Hasta pronto. ¡Gracias!